hola qué tal sean todos bienvenidos a la cápsula especial del día de hoy siempre hay una cápsula especial para nuestro actor favorito y esta es la sesión fotográfica que le hicieron a Finn Wolfhard Esquire Alemania, la edición alemana de esta revista con un especial photoshop de Finn Wolfhard y una entrevista que me costó bastante poderla traducir porque bueno ya saben el alemán es un poco complejo pero te voy a contar algunas cosillas que estuvieron muy pero muy interesantes si tú eres nuevo acá en el canal suscríbete si te gusta el actor somos un canal especializado en estas cosas bien bueno les doy la bienvenida y comenzamos un poco a contar lo que fue esta súper entrevista bien la entrevista comienza en su querida vancouver a través de una video llamada y un poco diciendo que ha hecho en toda esta pandemia y él le indica que bueno durante toda esta pandemia igual que muchos comenzó a indagar cosas a explorar muchos vídeos en youtube él es mucho de la generación de esos vídeos absurdos ya de la generación de jackass cree que cuando cumpla 20 eso no va a cambiar siempre encuentra cosas interesantes y dice que está en su adn prácticamente ver un poco esas cosas pero siente que bueno que la vida le pasó de largo durante esta pandemia y de repente tuvo 18 años y bueno estaba en su casa solo y metido en su habitación indica en la entrevista que bueno que eso de estar un poco aislado también lo hizo sentirse muy solo ya porque él disfruta de la compañía de sus amistades y eso un poco lo perjudicó una cosa que está clara es que dice que bueno utilizó mucho el tiempo en ver demasiadas películas de terror se apropió de aquello y dice finn wolfhart él comenta en la entrevista que bueno se declara admirador total de las películas de terror dice que vio una muy pero muy antigua una clásica efectivamente para variar dice él se encuentra que es una alma vieja vio paper moon una película estadounidense y luego pasó a algo más actual que es su section en hbo y dice que se declara un súper hiper fan y que se siente un alma vieja le pregunta el periodista pues sí me encanta la cultura retro pero la nostalgia sólo funciona si es relevante para el presente y la adoras automáticamente y dice que todo esto de amar la cultura retro es algo accidental lamentablemente no es algo que él buscara bueno en realidad no es lamentable porque encontrar chicos que les gusten cosas antiguas es muy destacable y bueno volviendo un poco también a la pandemia dice cómo lo pasó y dice que sus mejores amigos fueron sus padres en su hermano porque era con las únicas personas que se podía relacionar entonces y también su mejor amiga la guitarra como no porque él es una parte de ser un actor es un gran músico y dice que eso lo ha tenido desde su infancia y estar componiendo canciones y eso también le sirvió mucho pasar el tiempo con su guitarra y la composición por eso que también pudo tener mucho tiempo para su nueva banda de outpress con su amigo mal con en donde estuvieron en su sótano y prácticamente ya tenía en el disco completo con todo ese tiempo libre dice que bueno que en un momento cuando tenía 16 años él se sentía que podía hacer lo que él quería así que bueno está en eso y sé que también aparte se compró una guitarra vieja una clásica eléctrica gibson y fantástico le ha sido de bastante ayuda pasando a otros temas el periodista le pregunta si tuvo alguna escena con bill murray destacado actor de casa fantasma las clásicas y que va a estar también en ghostbuster after life y le dice no te puedo decir nada pero bueno está el actor ahí y lo conoció eso lo puede decir acá hay una pregunta muy buena que le hace el periodista dice hay muchos actores de la época de los 80 en que fueron jóvenes comenzaron muy niños como de barrimol o corey feldman que tuvieron problemas de drogas y alcohol y le dice alguna vez tú te has sentido en peligro a lo que le responde wolfhard no nunca de hecho todos los fans que se me acerca han sido muy respetuosos nunca estaba en peligro siempre me recuerdan alguna frase como la de richie toser bb richie o algunas otras frases boas así que no por suerte no ha tenido ningún peligro gracias a dios el periodista le pregunta algo netamente musical nil young o bob dylan él dice que de todas maneras nil young sólo porque es canadiense y su padre lo puede matar y el periodista acá se dice pero tú conoces a bob dylan y acá dice finn wolfhard que no todavía no personalmente creo que es un sacrilegio que finn wolfhard no conozca a bob dylan porque es un grande de la música conoce a the beatles tendría que que no cierto estar dentro de sus playlists favoritos de bob dylan pero él dice que no todavía no lo conoce y esto es muy interesante porque yo también lo encuentro muy muy parecido en su look a bob dylan y dice pero sabes que algún día lo puedes interpretar cierto y acá wolfhard le responde a veces la gente dice que muchas veces lo comparan con bob dylan y dice que lo encuentran muy pero muy parecido así que yo lo tomaría en cuenta porque bueno lo va a interpretar ya sabemos que lo va a interpretar timothy shalamet pero me encantaría que finn estuviera ahí cercano a bob dylan recordemos la sesión de fotos el photoshoot que todo con ipsa laurent muy pero muy ahí el look parecido a él y bueno finalizando con el tema de su próxima películas ghostbuster afterlife le pregunta cómo estuvo todo el tema en el set los actores toda la reunión con jason reitman dice que fue asombroso el elenco fue de ensueño a él a el director lo involucró directamente en todos los planes y eso es increíble desde el principio tuve la impresión de que aquí nada podía salir mal ya y así concluimos un poco lo que fue la entrevista así muy resumida pero te la fui contando de manera más entretenida invitándolo también el periodista que escuche a bob dylan que no se lo pierda y si me parece que es extraño que fin no conozca bob dylan ya que es uno de los grandes de la música clásica del rock así que bueno fanáticas y fanáticos si fanáticas y fanáticos si a ti te gusta el canal suscríbete dale like comenta y comparte qué te parece un poco esta entrevista que le hizo es cual magazine alemania si quieres saber algún dato bueno de cada pelo vamos a llevar directamente a tus oídos y nada que decir mi nombre es jennifer jeffi del canal del otro lado espectáculo como siempre amigos míos nos vemos muy pero muy pronto y y y y y y